¡Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal de unión hasta domingo por la tarde-noche! Como siempre, con los mejores colaboradores aquí de Existe Televisión, tenemos que dar las buenas noches a Iñaki Soriano, Esca. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Gemma de Güey. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, como siempre. ¿Qué tal la resaca? Pues bien, la llevo bien, la verdad es que no me puedo cojar, de momento bien. Luego ya nos cuentas. Y el señor Gadesboy, Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien, nada, domingo, dominguete, no hay mucho que contar. Ahí está, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la actualidad, de lo que serían las noticias de la semana, del club y, ojo, eh, que hoy traemos un debate espectacular después de lo que ha pasado, que no es una buena noticia, pero sí que puede ser que nos haya servido de excusa para poder hablar profundamente de este tema, que es un tema que a día de hoy ya tendría que estar erradicado y si no lo está es porque algo pasa. El tema de los chetos, lo que ha pasado con Terexino, aunque de eso hablaremos más adelante. Os tengo que recordar, señores, que tenéis el número de teléfono de Existence Televisión, el más 34 600 675 200, más 34 si sois fuera de España, ya lo sabéis. Necesito, necesito que me mandéis audios, sobre todo para luego hacer la sección donde nos reímos de Quique y ponemos los audios que no ha pasado el filtro, ya sabéis, los que sois un poquito más veteranos de lo que sería el programa, ya sabéis de lo que hablo. Si también sois veteranos del programa sabréis que normalmente siempre al inicio pues hacemos una pequeña sección donde le preguntamos a nuestros colaboradores pues qué tal le ha ido la semana. Y voy a cambiar un poco el orden, que si no así os pillo un poco despistados y es más gracioso. Gades, empiezas tú, venga. ¿Cómo te ha ido la semana? Cuéntame, ¿qué has estado haciendo? Pues trabajando como de costumbre, seguimos con esas cosillas que dimos una pequeña pista la semana pasada de nuevo material que tendrá existente televisión y luego pues en cuestión de ocio, pues nada, streameando todos los días, poquitos a pocos, todos, todos. Ya me he puesto la rutina de que por lo menos una horita al día tengo que echarle, tío. Pues si no, está claro que como no sea así, o no juego. A ver, para la gente que no te conozca tu canal de stream, ¿qué streameas? Lo que apetezca, porque el canal, hablando en plata, el canal es mío y me lo por donde quiera, ¿no? Y la gente que rellene ese espacio, el adjetivo que más le guste. Pero a ver, tendrás unas preferencias, ¿no? Pues la verdad es que a mí, por ejemplo, si es a nivel multiplayer, le hinco el diente a todo. O sea, todo lo que sea en plan jugar con amiguetes y demás, me gusta bastante. Pero si por ejemplo... En el último mes has jugado al Sea of the Thieves, al Rainbow Six y... Bueno, al Sea of Thieves yo creo que poco juega. Bueno, sí, sí, al Sea of Thieves. Un poquillo lo he visto. Al Assassin también está jugando. Lo que no juega con nosotros, Iñaki. Ah, vale, vale. Sí, sí, es verdad. El otro día jugamos al Counter, por ejemplo. ¿En streaming? Aprendiendo... Sí, claro. De hecho, estabais vosotros. No, no, estabais vosotros y fue el día que jugamos a todo el mundo que avisé como 50 veces de que estaba en streaming, por si acaso. Y se os pasaba. Es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón. Pero sobre todo últimamente, Rainbow. Rainbow o Sea of Thieves. Más que nada lo que estoy jugando. Muy bien. Y nada más. Eso. El viernes en el de Chile colaborando y los domingos aquí con vosotros. Vale, pues... Iñaki, ¿qué tal tú? ¿Cómo te ha ido la semanita? Sé que seguramente muy atareado, mil de reuniones y tal, pero... A ver, hay una cosa que ya verás. La gente va a flipar. Va a flipar, ¿no? Pero son las de la semana, eso es de ayer. No cuenta. No, pero... Bueno, las de la semana. ¿Qué pasó? Que juega al Fortnite. Ah, ay, Dios mío. Ojo. Y exclusiva. Aquí voy a interrumpir y le gustó porque estaba... Y le gustó, dice. Bueno, no jodas. Estábamos ahí de... Bueno, un Rainbow, ¿no? Un poquito y tú... No, no, no. No, hombre, no. Y jugábamos al Rainbow también. Que también nos dice que el Rainbow no había jugado. Te tuvimos que convencer. Que estaba Azkara ahí del rollo. Joder, Iñaki, tío. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Cómo te ha ido la semana? No, pero hay un motivo, ¿eh? Veo más fácil jugar en plan random al Fortnite que el Rainbow, que como tú bien dices, pues hay que jugar más en serio los compañeros porque si no... Pues que para eso juegas a un DM del Counter. Sí, tiene un nivel de teamplay muy parecido a lo que sería el Counter Strike y además con ampliaciones, ¿no? Que nosotros no tenemos ni idea, por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de aprender. Entonces, claro, pues tenemos que estar un poquito más serios. No, pero para eso está la madriguera. Para que nos reunamos allí y le echemos orilla y formemos un equipo SWAT, como Dios manda. Aprovecha y pon el enlace de tu streaming por el chat para que la gente sepa qué es la madriguera y le dé unos follows, ¿no? ¿Eso se puede hacer? Te doy permiso, te doy permiso. Oh my god, que caricata está dando permiso, Dios mío. Vale, vale, pues ahora lo dejo por ahí, por el chat, sí, sí. Muy bien. Bueno, Iñaki, cuéntanos un poquito, además de jugar al Fortnite, ¿qué has estado haciendo? Pues estoy pensando a ver cosas. Es que es difícil, yo suelo hacer cosas que no se pueden contar. Entonces, es complicado. Bueno, he estado haciendo muchas cosas que no se pueden contar y... Ese es. Y ver partidos, ver muchos partidos siempre. No sé, estoy pensando ha sido algo especial, pero no se me ocurre nada, la verdad. Luego si se me ocurre, lo digo. No has ido al cine a ver ninguna película. Bueno, no. O sea, a nivel ocio, todo lo que ha sido jugar con vosotros aquí no he hecho nada. Un poco más, ¿no? Bueno, pues semanita, que a lo mejor puede ser muy interesante, pero no lo podemos saber. Oh, ahí. Dejamos el hype. A ver si el día que te pillamos si puedas decir, hoy sí que puedo hablar de lo que he estado haciendo. Y nos das una buena noticia. Gemma, ¿te toca a ti? ¿Yo? ¿Qué tal ayer? No te preguntes a la semana. Empieza por ayer y luego nos cuentas lo de la semana. Sí, porque sabes que durante la semana vivías muy aburrida, ¿no? No, pues ayer nada. Fuimos al Bar Afterlife, como para variar. Y que, por cierto, Kani Katz se rajó. Y fuimos a... Yo quería ir a Soho, pero acabamos yendo a Razmataz. Y me hice amiga del conductor del Cabify. Desde aquí, si alguno de los responsables de Soho, Razmataz y Afterlife quiere pagarnos un patrocinio, estamos dispuestos a escuchar ofertas. Y de barrocos también, ¿a que sí, Alex? No, de barrocos que les den por culo. Ojo, qué lástima que no hiciéramos Kani no está en esa época, porque te podía decir, Alex, ¿qué tal tu fin de semana? Bueno, pues nada, muy divertido. Y nada, pues de fiesta hasta que encenderon las luces del Razmataz. La gente se fue arreglando poco a poco y al final nos quedamos yo y otro unos dos... Bueno, afílame que nos quedamos dos personas y ya está. Pero guay, me lo pasé muy bien. ¿Y qué tal la semana? Pues durante la semana, la verdad es que he hecho muchísimo stream, pero mucho stream por la madrugada. O sea, esta semana ha sido el stream de la madrugada. Y en realidad me ha ido muy bien y estoy muy contenta. De hecho, tengo ya ganas otra vez de hacer. Pero bueno, tengo que pillar el buen horario. Los streams de madrugada... De madrugada... De madrugada... A ver, los haces a SMDR. No sé por qué me ha venido como el cerebro me ha traicionado, ¿sabes? De madrugada. O sea, suelo un poquillo guarrete. En realidad son más guarretes por la... No sé por qué la gente me viene en el chat. A ver, mi stream sí que... Es verdad que la gente suele tener más edad que en los demás streams. Pero sí que siempre es un poco más guarrete por la noche. No sé, la gente está como más guarrilla. Pero sin pasarse. O sea, cosas normales. Será por la hora, será por la hora. Será por la hora, es la hora canada. Las noches, las noches los confunden. Sí, será eso. Yo lo veo normal, no sé. Que si hablen de esas cositas abiertamente, pues... Lo veo bien. Sí, es divertido. Uy, cuidado que lleva, que te están proponiendo un matrimonio, ¿eh? Así que... Y esta vez no tengo nada que ver. Llema a casa que conmigo. Yo me caso contigo, Chano. No te echo la trampa. Qué cabrón. Sí, algún día lo recordaremos ese día. No, no hace falta. Y sacaremos clip. No, no hace falta. Bueno, señores y señorita. Acabamos la primera sección que ya hemos presentado a los colaboradores que normalmente componen este programa de Existen Televisión. Y tenemos que pasar a la primera sección. Por cierto, Gades, tenemos que hacer cabeceras aquí, ¿eh? Tenemos que poner musiquitas. Tenemos que poner aquí noticias de la semana. Cha-cha-chan. ¿Vale? Cada cari no está. Eso para que sea así duro en el chal, lo sabe. Pero para que no hoy, para que se pueda aficionar a que cada domingo veréis cómo en directo a Gades fue y se le echa la bronca porque todavía no están esas cabeceras. No, pero si en realidad el culpable no eres tú. O sea, es una serie de circunstancias, pero a mí me hace gracia. Pero a ti, claro, a ti te mola y el meme está ahí. Claro, es por el meme, Gades. Es por el meme. ¿Ves? Gemma recuerda lo de barrocos, yo te meto broca por las cabeceras. Y nos vamos haciendo una cadena, ¿no? De piques. Claro, claro. Quique con los audios, que el filtro. Si cada uno tiene su etiqueta aquí en esta gran familia. Nadie se atreve con Iñaki. Y es que tú eres el que más conoces a Iñaki, ¿no? Tienes que ser tú el que suelte los trapos sucios de Iñaki. Sí, claro. Claro. Y Iñaki le regala un peine también. Anda, que... Bueno, señores. Qué bonito. Sí. Vamos a empezar con las noticias de la semana. Ahora sí que vamos en serio. Me gustaría empezar con una noticia bastante relevante con lo que tiene que ver el programa de hoy. Ya sabéis que el debate es la sección que viene después de la siguiente, no, la de después, ¿vale? Que después viene la sección de Gemma con la actualidad del club. Cuando acabemos de hablar de la actualidad del club nos centraremos en lo que sería el debate de esta semana que hablaremos de los chetos. O sea, de las trampas. Cosa que a mí nunca me ha gustado hablar porque se entiende que como que se le puede hacer publicidad pero creo que dadas las circunstancias se tiene que hablar. Y ya de una forma un poquito más seria. Vale. Empezamos con la noticia de Trasgo que nos hablaba justamente de esto. Tolerancia cero con los cheats. Problemas y posibilidades... Perdón. O sea, problemas y posibles soluciones. Analizamos los problemas que causan las trampas en nuestro sector y posibles soluciones. Es algo que es muy parecido a lo que queremos hacer aquí. No me he leído el artículo en profundidad. No sé si tú, Iñaki, a lo mejor tienes más información. Pero supongo que hablan un poquito de lo que ha sido esta semana con la problemática y la noticia tan desgraciada sobre todo para los chicos de Penguins de uno de sus jugadores que se despertó con un ban, ¿no? Terexino. Sí, la noticia esta comenta un poco todo lo que ha pasado un poco en línea temporal incluyendo también a lo mejor declaraciones de alguna persona, etc. O sea, hay un poquito de todo. Pues sí, ya sabéis que normalmente siempre en el chat pues os ponemos los enlaces para que tengáis tiempo de leer las noticias y estéis a la actualidad de lo que serían los eSports en la escena nacional. Aquí, de momento, en el canino está, pues os vamos a hacer un pequeño resumen. Daremos nuestro punto de vista y haremos nuestras reflexiones sobre los temas. En esta lo dejaremos un poquito en stand-by porque nos centraremos un poquito en lo que sería el debate. Pero como siempre, con que en el debate estaremos Iñaki y yo, me gustaría preguntarle tanto a Gemma como a Gade su punto de vista. ¿Quién quiere empezar? ¿Punto de vista sobre los chetos? A Dama primero. ¿Sobre los chetos? Sí, a Gemma, que se le ve muy puesta el tema. A ver, sí, yo estoy puestísima. Sí, pero ¿de qué? ¿De qué me hablan? ¿De los chetos? O sea, a ver, supongo que todos opinaremos más o menos lo mismo sobre los chetos. Yo creo que es algo que se ha de sancionar y se ha de hacer algo al respecto porque primero de todo no entiendo la gente que usa chetos. No lo entiendo ni nunca lo entenderé porque creo que pierde la gracia de jugar a cualquier videojuego el uso de chetos. Yo es que no... A ver, los juegos que yo juego, tanto en el LOL como en el PUF, hay chetos y la verdad es que no le encuentro la gracia. Y ya en tema competitivo, pues creo que es algo que se tiene que poner solución y remedio pero de una forma seria y pues una sanción si pierde a un jugador. Me ha hecho gracia o sobre todo quiero resaltar la diferencia que has hecho. Diferencia es lo que serían los chetos en el casual y los chetos en el competitivo. O sea, son la misma problemática pero es totalmente diferente las causas en un ámbito o en otro. Porque estamos hablando que en el ambiente profesional es fraude. Podría considerarse fraude porque está ya contratos, dinero de por medio, etc. En cambio, en el casual, jodes más a la gente con la que juegas, no le encuentro la gracia. Es que realmente, de verdad, no le encuentro la gracia a jugar con chetos. Si alguien en chat usa chetos, por favor, que me diga cuál es la gracia. Porque es que no... Pensé que ibas a decir que me diga el enlace. Me paso por ahí, por privado, un enlace como que no tiene la cosa. Y no, pasame nada. Quiero subir tu hilo. No, no, de verdad, no. No sé, no tiene mérito. Has hecho broma, pero claro, subir hilo. Podría ser uno de los méritos. O sea, una de las posibilidades. Bueno, hay muchas funciones. Ya, pero por ejemplo, se puso de moda, no sé, ahora ya si lo siguen haciendo, ¿no? Pero hubo una época... Los boosting. Que en el counter, claro, había mucho boosting de cuentas. Y en lugar de que te haga el boost alguien que es bueno, pues simplemente se cargaba y hacía el boost simplemente llevando mierda. Con chetos, ya. O sea, tú quieres subir de hilo, contratas a un tío que lleva cheto, se pone una cuenta de mierda, le pagas y te sube hasta rango X y tú estás a salvo. Luego juegas tú y empiezas a bajar, porque como eres malo, bajas. Imagino que se acabó cuando empezaron a quitarte el hilo que habían ganado, ¿no? Que eso ya hace mucho tiempo, si no recuerdo. Ojo, Meco. O sea, que si detectaban a alguien, te tiraban. Puto amo, Meco. Puto amo, te queremos. Perdonad que interrumpa, pero Meco acaba de decir una cosa que creo que es bastante relevante para que nos ríamos de él un poquito, ¿vale? Meco se acaba de decir, que conste que os pongo de fondo mientras hago mi proyecto de fin de curso. Meco, si no sabes hacer una cosa a la vez. Por favor, no te esfuerces a multitask. Pondos en los agradecimientos en el proyecto. Claro. O sea, seguro que está en el proyecto ahí contando, vete tú a saber qué y de mientras se le va la castaña y comienza a decir, pues en el canino está, ¿sabes los chetos? No, es broma, Meco, ya sabes que coño, centrate. Los estudios lo primero, ¿vale? Pero igualmente déjanos de fondo para que sume un viewer. Gareth, ¿qué opinas tú? Pues yo coincido en la opinión que tiene Gemma sobre que los chetos no sé cuál es la gracia que tienen. Yo soy un marco, además soy marco profesional. Llevo muchos años perfectando la técnica del muñón y para mí la diversión, por ejemplo, a nivel competitivo la encuentro en jugar con los amigos y obviamente en ganar. A mí me gusta ganar a todo el mundo, creo que cuando jugamos en un competitivo lo que queremos es ganar. Pero no siento, o sea, creo que no me sentiría satisfecho o no sentiría ninguna satisfacción si ganó partida haciendo trampa. O sea, yo creo, es mi opinión, o sea, es como yo me veo, si gano una partida haciendo trampa, vale, sí hemos ganado. Pero es que en el fondo, ¿qué he hecho? Nada, no sé si hubiera ganado sin hacer trampas, no sé. En resumen, para no liarme, es que yo no le encuentro nada adaptativo a lo de los chetos. Y la problemática que le veo es que sale perjudicada, por ejemplo, en nuestro mundo sale perjudicada la imagen del club y demás cuando la culpa yo creo que la tiene solo el que lo use. Y del juego, porque le acabas pillando hasta tirría al juego de Palomira, ya no quieres jugar porque está todo lleno de chetos, ¿sabes? Eso es, eso es. Me gustaría haceros una pregunta sobre el tema, porque estáis todo el rato comentando de no sé por qué, no tal, no se os ocurre algún símil fuera de los videojuegos. Sí, 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 yo compararía el dopaje electrónico con el dopaje tradicional y yo lo que veo a lo mejor es la intención de decir. Pero en la parte casual, ¿eh? Hablo en la parte casual. Pues cuando juegas con tu familia y haces trampas en un juego de mesa. Y yo no lo he hecho nunca. Cuando no te tomas, cuando no te tomas, no, pero sé por donde va, Gemma, yo creo que es el del palo de, imagínate cuando estás reunido con tus colegas echando una partida a cualquier juego, el parchín mismo, ¿vale? Y estáis de colegueo, pero no le estáis prestando atención ninguna a lo que es el juego en sí, sino simplemente estáis echando la pachanca y, yo que sé, hace ahí una 13-14 por los jajas y si no se da cuenta, pues sumo, me como este, como 20 y pa'lante. Y es por la coña y te da exactamente igual, ¿no? A lo mejor... ¿Te referías a eso, Iñaki? No, no, yo digo para ver si, sí, pero por ejemplo, a mí se me ocurre una también, o sea, esa la veo una opción, ¿vale? La de lo que estáis comentando. Pero otra, por ejemplo, ¿no hay gente que se topa para aparentar tener mejor físico? Ah, sí, que sí, 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 claro, claro. Entonces es por apariencia también, o sea, quiero decir, y aquí es lo mismo, no hay gente que se ponga cheto solo para tener... Para tener una clase social. Para decir que soy diamante en LOL, soy máster. Pues sí, pues sí, puede ser que psicológicamente esa persona sufra una carencia, tipo, no me reconocen en mi entorno porque soy bronce y si fuera diamante, pues todos me alabarían, ¿no? Y una forma como si capaz, porque no me llega a las manos... O para, o también para ganar dinero, gente que se dedique a elobustear, que se meta chetos para ganar pasta y decir que hay muchos motivos. Pero si nos importa... Vale, bueno, pero entonces por eso, como habías dicho, se ha empezado un poco como yo no sé por qué la gente se pone chetos. No, porque yo no sé a nivel... Mira, sí que sabemos más de lo que pensábamos. A nivel del... Eso lo hay que pensar. De disfrutar del juego o a nivel del fair play, de decir, yo soy pro player y yo llego hasta aquí. A ese nivel, yo creo que no comprendo a los que se me ten cheto, pero sí que si busco motivaciones, pues a mí la primera motivación que se me ocurre, por ejemplo, en el ámbito competitivo, en el profesional, es la pasta. Es la primera motivación que se me ocurre. O sea, le da igual. Mira, yo voy a dejar una reflexión, ¿vale? Desde que llevo jugando a los videojuegos, que me ha rodeado la sombra de los chetos en todas las comunidades en que he estado, y he estado en bastantes. Y siempre ha habido un denominador común en un perfil. Hay muchos perfiles de chetos, ¿vale? El que simplemente entra para joder, el que simplemente entra para conseguir un beneficio, sea de famoseo o de dinero X, ¿vale? Pero hay un perfil que se nos está olvidando, que es el típico, y Iñaki a lo mejor lo sabrá, de... No, yo es que uso chetos para descubrir a los que usan chetos. Hostia, yo no lo había escuchado eso, ¿eh? Eso no lo has escuchado nunca, Iñaki. Yo sé que lo he escuchado, pero... Ese es el perfil que más gracia me hace, que es el rollo de... Pero tío, ¿en serio? Y es como... O sea, el que está muy en contra de los chetos, o sea, el que es súper en contra de los chetos, al final, es uno de los que usará chetos. Es como si un drogadicto te dice, no, yo me drogo para conectar, camello. Para saber lo que se tiene. Quiero ser colega de él, ¿sabes? Porque quiero saber la calidad de lo que trae, esas cosas. Pero como... No, pero estoy totalmente en contra de la droga, ¿eh? No, pero sí que hay gente, al menos en el counter, yo sí que conozco gente rollo también de... Que a lo mejor juega normal siempre, pero cuando cree que alguien está haciendo trampas en el equipo contrario, dicen, ala, me voy a cargar, ¿sabes? Porque el fin de ventaja, etcétera. No, no, es más del rollo de, me voy a poner lo de ver a través de las paredes para ver si él ve a través de las paredes. Del rollo de, en una pared, de saludarse o algo, hola. Ya, pero bueno, eso también es un poco tal, ya ves, sobre todo además, porque a lo mejor en otro juego, sí, pero en el counter, por ejemplo, con que te pongan luego el overwatch en la partida, ¿sabes? En la partida ahí lo compruebas y era tan exagerado. A ver, sí que es verdad que eso fue una herramienta que se fue implementando, pero en el pasado yo hablo más un poquito de la old school. Exacto, la old school, una de las excusas frecuentes era esta. Y en los juegos, en el counter strike, no, porque está el overwatch, en todos los que puedas tener una revisión de la demo con los, con el wallhack integrado, digámoslo así, que es lo del modo espectador, ¿sabes? Los rayos X. Pues entonces la gente para tener los rayos X en modo espectador se cargaban, o sea, utilizaban el propio wallhack y al final pues le pillaban el gustillo y luego resultaba que se lo dejaban puesto los que eran súper en contra de los chetos. O sea, bueno, yo he visto de todo. Pero bueno, antes de continuar me gustaría contestar a Ulises, que me ha metido un zasca, el cabrón. Por cierto, Ulises, muy buenas. Hace rato, ¿eh? Sí, pero estabais hablando, no quería interrumpir. ¿Sabes? ¿Cómo le gusta a Ulises? Ahí, burchar, eres un burchas, cabrón. Y que, por cierto, para responder, sí que hice trabajo final. Y el trabajo final fue de electrónica y estuve haciendo una traca perras. O sea, que va a dar... Hostia puta, es que va bien. Joder, Cari, para tener que ir. ¿Te habría ido mejor? No, o sea, no acabó muy bien el tema de la ley crónica. No acabo bien, en Las Vegas no acabo bien. No, no, no. La historia termina en Las Vegas y no acabo bien. Intenté programar a nivel de circuitos, lo que pasa que, claro, o sea, vosotros veis las traca perras, a lo mejor el circuito es un chip así de pequeñajo. Pero claro, mi trabajo de final de curso era una placa enorme. O sea, estoy pensando. Yo sé que he usado chetos en algo. En los Sims, tío. A ver, confiesa. Ah, pero bueno, claro. Es verdad, mira. Y los típicos trucos del Doom de Vida Infinita. Exacto. Yo en los Sims me ponía mucha pasta, mucha pasta, mucha pasta. En los GTA, en los GTA la pasta. Claro, en los GTA la pasta y tal. Todo de verdad. Esos son chetos igual, pero claro, los consideráis igual de... No, pero yo no me explico a nadie, es para mí sola. Si es de un solo jugador... Si es single player, exactamente. Exactamente. Era como el password para desbloquear, por ejemplo, toda la sala al principio del juego con el crash o alguna cosa de esas. Es single player, eso es para ti. Claro, claro, sí, sí. Eso es como decir, el lunes empieces el gimnasio y no vas en todo el año. Solo es daño... Solo te engañas a ti mismo. No hay coláteras, exactamente, no hay coláteras, no le haces daño a nadie. Claro, o sea, chetos en single player, sí. Chetos en multiplayer, ¿no? E incluso te digo una cosa, incluso te digo una cosa, si por ejemplo hacemos una partida privada y decimos, vamos a meter, por ejemplo, yo que soy un man con Conte y decimos, hostia, vamos a hacer que Nano sea el MVP de la partida. Ponte esto y esto que son unos chetos que como una partida privada no va a pasar nada. Y ya te ha pegado en muchazo que no vas a fallar ninguna tal. Y por la risa, por la risa... Hay servidores, pero sí que hay servidores que están puestos con lo del SV Cheats 1, por ejemplo, cosas de esas. Bueno, para poder volar y esas cosas. Y también hay servidores de los que dice Gades. Hay servidores que están fuera del servicio del back. Entonces tú, si entras ahí con lo que tú quieras, porque no hay nada, o sea, no está ni conectado a Valve, pues puedes usar lo que quieras también. Es una lucha, el Counter es la herramienta, pero realmente la lucha es a ver quién programa mejor, ¿no? Claro, ahí está. A ver quién configura mejor los chetos. Y están todas las peonzas ahí volando. Tiene que ser la rebostia. Bueno, tiramos para adelante porque ya sabéis, esto va a ser el debate de esta semana. Más o menos empezaremos a las 10 y cuarto, 10 y 20, más o menos. Ojo, noticia coloco. Fuera del servicio del back están todos porque no valen para nada. ¿Os acordáis el meme, las tircas fotos que hacen como referencia del back? Como si fuera un portero de discoteca que está mirando para otro lado. O el típico, la puerta esta giratoria del metro que está puesta al revés, ¿no? ¿Sabes? ¿Os veis esos memes? ¿Habéis visto algunos memes en Twitter respecto a eso? Que hacen gracia o intentan hacer gracia haciendo referencia a lo que serían los antichetos de las plataformas de X Juego o X Liga. Sí. Ok, pues ya está. Era eso. Vale. Oye, digo, no sé a dónde vamos a ir a parar, pero sí a alguno he visto. Pues no sé. Aquí, Quique, tendría que estar espabilado y tendría que estar buscándolo para ponerlo en pantalla. Quique, espabila. Quique, ha puesto ahí un antichit. Es una... ¿Lo describo o lo pinchan? Ahí está. Muy bien, Quique. Muy bien. Muy bien. Pues eso, el antichit. Es una puerta en una zona donde no hay vallas y pasa todo cristo. Ahora me he acordado de otro. El pestillo, ¿sabes? El pestillo que es lateral, pero la puerta también es lateral. Sí. ¿No os acordáis de ese? Yo qué sé, pero memes de eso de cosas inútiles ahí... Mola, mola, mola. Vamos a tirar para adelante. Vamos a empezar ya propiamente dicha, porque esta noticia sí que nos ha servido un poquito para hacer el hype de lo que será el debate de la semana, pero vamos a empezar con las noticias ya serias. Ojo, que empiezan la selección de los videojuegos para los juegos asiáticos. Ya sabéis que está muy de moda últimamente, pues, por intentar o la... Intentar, ¿no? O sea, que ya lo han conseguido, ¿no? Pero comenzar a introducir lo que serían los eSports dentro del parámetro de los juegos tradicionales. Y una de las herramientas que están más de moda es intentar que haya una sección dentro de los Juegos Olímpicos. Y de esas han habido dos o tres noticias que podemos hablar. Vamos a empezar con la primera, que es la de 3D Juegos, de descubre los juegos de eSports seleccionados para los Juegos Asiáticos. El evento empezará en agosto en Indonesia y habrá seis juegos diferentes en la categoría de eSports. Yaki, ¿qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, hace ya mucho tiempo, meses, que se sabía que iban a haber eSports como juego de exhibición. Para quien no lo sepa, cuando hay unos juegos tanto olímpicos como, en este caso, regionales, ¿no? Juegos Asiáticos, etcétera, es normal que deportes que no son olímpicos, primero haya una toma de contacto en el que no hay medallas. O sea, forman parte, al fin y al cabo, dentro del evento, pero no hay medallas. Y bueno, entonces ya se dijo que los eSports iban a entrar aquí, pero no se conocían las disciplinas. Sí que se había dicho que no iba a entrar ningún shooter, ¿vale? La típica, hablamos siempre de la violencia, etcétera. Pero sí que podremos destruir torres en Clash Royale, pegar balonazos en la cara con Pro Evolution Soccer, etcétera. Bueno, están Hearthstone, StarCraft II, Arena of Valor y League of Legends también. A ver, League of Legends, Clash Royale, Pro Evolution Soccer, Hearthstone, StarCraft II y Arena of Valor. ¿Tú crees que no está el FIFA por el conflicto de intereses de Pro Evolution Soccer? Seguramente, ¿no? A ver, claro, imagino que al final habrá tomado una decisión. Y el Clash Royale, o sea, perdón, el Counter-Strike porque es el gran ausente de todo esto. Con las pistolas, porque es violencia. Y el Dota en Asia. Sí, pero que al final es eso, imagino que habrán llevado un acuerdo con las compañías, etcétera. No sé muy bien cómo lo habrán hecho, pero para mí sí que tiene sentido, entre comillas, un poco. Pero ya no que sea así, sino que se hayan preocupado en que por tipo de juego solo haya uno de los grandes. Claro, por conflicto de intereses, ¿no? Si está League of Legends, hay Dota, pues lo siento, ya te tocará el año que viene. Bueno, dentro de cuatro años. Y el FIFA, pues también, en el mismo caso. Pero claro, Counter-Strike, supongo que también es por el problema. Creo que hubo una noticia, ¿no? Que se intentó, pero que se tiró para atrás precisamente por eso, porque estaba considerado un juego violento. Cosa que me recuerda que si queréis rever el antiguo Cani No Está, creo que fue de la semana pasada o no la anterior. Tenéis el canal de YouTube, Exclamación YouTube en Twitch. Porque también creo que estamos retransmitiendo tanto en Periscope como en Mixer y YouTube. Pero solamente los comandos están configurados para Twitch. O sea, ahí tenéis nuestro canal de YouTube para rever todos los Cani No Está de las semanas anteriores. Y uno de ellos, tuvimos un debate bastante intenso sobre esto, sobre los juegos son violentos. ¿Qué puede desempeñar esa categoría en los juegos violentos y tal? O sea, que no vayan, que estén vetados en algunos sitios. Muy buenas, hemos vuelto. Hemos podido solucionar este pequeño problema. No sabemos qué es lo que ha pasado. Bueno, en realidad sí que sabemos qué es lo que ha pasado, pero no sabemos qué es lo que lo ha originado. Que el OBS ha petado. Ya sabéis que estas cosas son cosas del directo. Nuestro realizador ha tenido que reiniciar el ordenador para tener una retransmisión un poquito más estable. Yo deduzco que puede ser esta actualización del Windows, que ya sabéis lo que pasa con las actualizaciones del Windows. Que si las cosas luego no funcionan de todo muy bien. Pero bueno, eso ya es opinión mía. ¿Dónde lo habíamos dejado, chicos? Pues los juegos asiáticos. Todos a la vez. Ahí está. Bien. Que estaba yo diciendo que no sé por qué. Estábamos hablando de que el CSGO no estaba y que estábamos hablando del tema de que es violento y tal. Yo le he hecho referencia a un comentario que me han dejado en el chat con el que yo coincido. Que es que no sé por qué ven más violento al CSGO que a otro juego. Ya me han puesto el ejemplo del League of Legends. En el League of Legends no dejan de partirse la cara los personajes unos con otros. Te viene el ario con un hacha y te parten la cabeza. Exactamente. Y te hace pedacitos, ¿no? O Choga te mete un bocado y te devora. A lo mejor yo creo que lo hace mejor porque el Counter, el Call of Duty, etc. Es como más real. Con la estética, ¿no? Pero son dibujitos de campeonas con ropa interior y con las tetas muy gordas. Pero son dibujitos. No, bueno, le hice la Jinx eso. Bueno, ya. Pero ves, eso fue campeones que post la crítica de lo de joder, lol, te estás pasando, ¿eh? Es que los tíos son bichos raros y las tías todas ahí, uuuh. Ah, has visto. Pero bueno, eso sí, eso para los Juegos Olímpicos. El CSGO con que son terroristas... A ver, sí que es verdad que tiene un sentido, ¿no? Lo de policías contra terroristas, la gente se puede... La gente que no entienda de qué va, pues se puede sentir ofendida, ¿no? Un poquito más. Puede herir un poquito las sensibilidades. O sea, lo que pasa es que ahí la cosa, no sé, un poco rara. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, si os parece. Venga. Bueno, en realidad, de esta noticia habían dos noticias vinculadas, en el cual nos decían los seis juegos que entran dentro de lo que serían los deportes electrónicos en exhibición de los Juegos Asiáticos. Y otra, que es lo del COI, se reunirá con personalidades de los eSports. Esta es la siguiente, que me gustaría hablar con vosotros. Ya van muchas noticias referente al Comité Olímpico Internacional. Diría que es la primera, que no me parece mal. A ver, explícanos, Iñaki, por favor. No, bueno, siempre se está hablando un poco de las olimpiadas, de los mandamases de un lado o de otro, bla, 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 bla. Siempre con la palabra leyesports y siempre como... Eso es un juego y un juego, o sea, un jueguecito, ¿sabes? Como de manera expectiva. Y eso aquí no va a entrar. Y al menos, ahora parece que las noticias van más de... Bueno, vamos a empezar a ver de qué va esto y vamos a hablar con gente. Así que al menos me parece mejor. No me parece tampoco muy relevante, pero me parece mejor. ¿Es lo típico que a lo mejor ya anuncian que al menos se van a sentar a hablar, pero no han dicho de nada, ni de qué propósitos tienen, ni qué intenciones, y que a lo mejor se puede caer en saco roto? O sea, ¿la típica noticia sondeo? Sí, a ver, sí, es que es eso. Yo qué sé, es gente que escucha eSports, ahora también con lo del Fortnite. Y esto, pues al final tendrán que hablar, porque se ha puesto de moda, pero ya está. Bueno, algo bueno tiene que tener el ser mainstream, ¿no? El ponerse de moda. A veces también se hace un poco de presión a lo que serían las entidades más conservadoras o carcas. No sé cómo definirlo para que nos suene despectivo, ¿no? No, que va a dejar de decir carcas. Carcas es súper friendly. Parguelas. Ha sonado así. Es que no he encontrado un sinónimo, pero es que, joder. Más conservadores quedaban bien, sí, más. A ver, lo he dicho, ha sido 50-50, ¿vale? He dicho lo que queda bien y lo que pienso. Yo siempre digo lo mismo. Vale, eso sería la cosa. Al fin y al cabo, yo veo un poco tontería, tanto para, por llamarlo bandos, ¿vale? Tanto para el bando de los eSports como para el del deporte tradicional, que ni tengan ni que conocerse los unos a los otros, ni que tengan que hablar los unos de los otros, ni nada. O sea, quiero decir, que matará, ¿sabes? O sea, siempre digo lo mismo. ¿Para qué necesitan los eSports estar en unos Juegos Olímpicos? ¿O para qué necesitan a la Liga de Fútbol? ¿O para qué necesitan, como necesidad pura, no pasa nada? O sea, no hace falta. Hombre, yo creo que beneficiará mucho a las Olimpiadas. Porque el boom que están teniendo los eSports, yo creo que se va a hablar mucho más de las Olimpiadas. Ah, pero entonces los beneficios son las Olimpiadas. Claro, claro, claro. Es que para ellos es al revés. Para ellos son los que le dan una ayuda a los eSports. Pues yo creo que es al revés, ¿eh? Tal y como estamos, bueno, yo creo a lo mejor que es un 50-50, no sé. Mucha de la gente que no, o no valoraba, o no conocía a los eSports, va a ver realmente el peso que tienen. Y aparte también toda la gente que a lo mejor no le hacía mucho caso a las Olimpiadas, pues le va a hacer ahora más caso. Yo creo que es un 50-50. Aunque creo que sí que va a beneficiar más a los eSports, ¿eh? Porque hay mucha más gente, como dice Canicat, más carcas o más críticos con todo el sector de los eSports, que les va a... Yo creo que va a venir bien que nos conozcan un poquito. Que vean el peso que tiene, hombre. ¿No? Y además se quedó sola. Perdona, no, estoy tratando de un tema que... Perdona, no te estaba escuchando una mierda. Exactamente. Perdona, pero en estos momentos no podía atenderte. ¿Y la selección de juegos os parece? Bueno, hay uno de cada disciplina. A mí me parece bien. Lo que me parece curioso es que no hayan elegido el juego que ahora mismo, que no es un eSports, pero que sí es el que tiene ahora mismo más repercusión mediática. No está por ahí Fornite ni nada, ni mencionan, no mencionan ni nada. Aquí van a montar Fornite, Fornite no se los merece, acaba de empezar. Porque todas las semanas, todos los días lo están mencionando. Creo que es la primera vez que empezamos un Call of Duty y nos encontramos todavía, todavía. Ya. Nada de Fornite. Tú espérate. Espérate, Espere Gran, Espere Gran. No sé, es verdad, Fornite no está, pero aquí tampoco está el Battleground, porque claro, a lo mejor van a ser violentos, pero bueno, Fornite, como decís vosotros, es más dibujito pequeño que Battleground, lo entiendo, porque es más real, a lo mejor es violento, pero Fornite como es rollo, vamos a jugar a Minecraft, pues lo podría meter. Con lo gráfico de Disney, desarrollado por Pixar y esas cosas. Pues eso. Pues eso. A ver. Yo también. Hay uno de cada disciplina, o sea, hay un MOBA, hay uno de estrategia, bueno, hay dos MOBA en realidad. Oye, el Hearthstone sigue petándolo, o sea, el Hearthstone sigue teniendo... Bueno, petándolo, petándolo. Petándolo me refiero, ahí no pierde. ¿Lo ha petado alguna vez? No, a mí porque personalmente no me gusta, pero lo he probado y he jugado, pero... Es un juego que es como que siempre está ahí, ¿no? Ni avanza ni desaparece. Ojo, eh, nos pregunta Diteyo. ¿No creéis que estáis aplicando el mismo criterio que las Olimpiadas con los eSports, pero ustedes con el Fortnite? Me adelanto la respuesta. No, o sea, es otro tema totalmente distinto. O sea, cuando se habla del Fortnite o de cualquier otro videojuego, ¿vale? Porque aquí se está diciendo el Fortnite, pero es cualquier otro videojuego. Siempre está el debate de es esport o no, ¿vale? Y siempre entramos a decir, vale, ¿tiene que ver mucho la aleatoriedad? ¿Sí o no? Por ejemplo, como primer factor. Igual que con otros, a lo mejor, que lo tienen todo, pero entras a debatir, ¿tiene nivel de importancia porque tiene espectadores? ¿Sí o no? Y así con varios criterios. Entonces, por ejemplo, la mayoría de la gente está en contra porque considera que no puedes competir como tal porque hay demasiado factor aleatorio. Básicamente es eso. ¿En el Battle Royale? Sí. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos así de noticia o algo más que...? Sí, por favor. ¿Sí? Sí, vamos a ver. Estamos justamente... Una nueva norma de incompatibilidades. Una nueva norma de incompatibilidades. Muchas gracias. Una nueva norma de incompatibilidades sacude la próxima Major. Iñaki, ¿problemas en la Major? ¿Problemas en el Counter Strike? No me lo puedo creer. Pues para mí no es un problema, para mí es un por fin. A ver, cuéntanos. Pues es una cosa que, por ejemplo, en League of Legends se lleva aplicando desde hace bastante, bastante tiempo. Y es básicamente que no haya conflictos de intereses entre clubs participantes de la competición principal, ¿no? Entonces, básicamente, hay clubs. Quizás el caso más conocido sea el de Heroic Astralis y... Que no sé si lo mencionan aquí, pero es... Realmente es Heroic Astralis-Godsen. Que tienen unos inversores que están en los tres sitios, en los tres clubs. Y bueno, por eso que al fin y al cabo ya no son en el LoL, por ejemplo. Ya no son propietarios, sino que es cualquier... Joder, ¿cómo se dice? Interés, aunque sea indirecto, de manera económica, ¿vale? O sea, tú no puedes estar vinculado con más de un club, de manera económica, que esté en la competición importante. Y a mí me parece genial. Porque si no, siempre es... Corres el riesgo, ¿no? O sea, pones en duda que la competición pueda estar amañada de una manera u otra, ¿no? ¿Qué opinas? Pues que yo ese tema a lo mejor escucho, ¿eh? No, yo por lo que ha comentado Esca, le veo bastante lógica de que tú, si tú tienes la mano metida en varios equipos, puedes buscar la trama, o sea, puedes buscar la trameada de forma de favorecer a un equipo u otro. Ya sea porque un equipo tiene... Yo sé si pensamos en número y en billete, a lo mejor haces la trameada para que ese equipo que tiene más seguidores y más afición tenga más posibilidades de avanzar en la competición y de conseguir más premios, de conseguir más, ¿sabes? Y de hacerlo más grande. Y como tú tienes el control de otros dos o tres, porque te has metido económicamente y tienes influencia, pues la forma de tramear... ¿Pero eso se puede? Yo no sabía que podías tener con varios equipos. Claro, es que mientras nadie diga que no puedes, puedes. Claro, puedes. No sabía. Yo, bueno... Pero no con los jugadores. Un jugador no puede estar en dos clubes, a no ser que esté... ¿Cómo se dice eso? ¿Pedido? No, no, no. Pero si aquí la cuestión es el que está detrás del club. Vale, vale. Bueno, igualmente pensaba que no... Claro. Yo, por ejemplo, esta también lo había dicho. Vamos a poner una hipótesis, ¿vale? Me la invento, pero para que no entienda el tema. Imagínate que uno de los inversores que es tanto de Heroic como de Astralis, ¿sí? De igual que en uno tenga... Imagínate que en uno es propietario, pero estoy inventando los números. Que en Astralis tenga el 60% y en Heroic un 20%. Pero entonces, ya sea en este caso hipotético, que tenga poder de decisión o de tramear dentro de alguno de esos clubes, imagínate que hay un Astralis Heroic en el Major, en cuartos de final. Él no podría de alguna manera, ya sea a un entrenador, a un jugador, a quien sea, a alguien al que lleva el agua, a decir... Y no te dejas perder, estás en la calle. Lo que sea, el jugador, nunca sabes... Métele el accidente a este jugador. La cuestión es que pone en duda la integridad de la competición. Ya está. Es todo por interés. Ya, bueno, pues eso me parece. Es que hay que proteger esos intereses, porque Gemma, en un sector que se está construyendo, es muy importante que todo esto esté regulado. Porque si no, abierta la puerta, ¿sabes? O sea, la gente la va a aprovechar, va a entrar de cabeza hasta que no se regule y lo prohíban, ¿no? Con una normativa. Y han habido muchos casos, tanto en España como en los diferentes países, de conflictos de intereses en ese aspecto. O sea, que un mismo organismo de poder está jugando con diferentes clubes o jugadores o Dile X, o sea, o diferentes patrocinios, no sé exactamente, pero que influyendo a uno, ¿sabes? Disvirtualiza o engaña lo que sería la propia competición para tener beneficio propio. ¿Y esto cómo se puede regular? Prohibiéndolo. Prohibiendo si una persona pueda tener, estar vinculada a dos equipos, por ejemplo. Igual que, por ejemplo, los políticos no pueden tener diferentes trabajos, pues aquí igual. ¿Sabes? En el LOL eso no pasa. Vale, vale. Claro, por eso no. Aquí es lo... A ver, tú por ejemplo, un club, Existence, ¿quién hay detrás de Existence? Iñaki. Vale, Iñaki, demuestra que solamente estás vinculado económicamente con Existence. Vale, ningún problema. Ahora Iñaki, imagínate que Iñaki es el dueño de Existence y tiene un porcentaje de Giants y están los dos jugando en la competición. A ver, me lo estoy inventando. Ahí hay un conflicto. Ahí entonces no podría ni jugar ni Giants ni Existence. Pues habrá mucha gente cabreada, ¿no? Supongo. Sí, porque ahí estaban las tramas de moviendo hilos, de las diferentes ligas, de las cosas. O sea, tú piensas, Gemma, un poquito atrás en el tiempo. Y todas las cosas raras que hayas visto en las competiciones, simplemente pregúntate quién estaba detrás con pasta. Ya está. Bueno, pues me parece bien que se prohíba, porque si no, mal vamos. ¿Qué haces tú? Todo va a avanzar. Nada, yo lo que he dicho antes. Yo le veo lógica a lo que ha dicho Iñaki, por lo tanto, a favor totalmente. Contra menos herramientas se le dé a la gente para que hagan rameada, mejor. O sea... Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos que hablar de una noticia que dimos aquí en el... Creo que la dimos, creo. Igualmente hablamos de ello en alguna ocasión en el Cani no está. Y tiene que saltar Vandal para negarlo después de... Bueno, desmentirlo, mejor dicho, después de muchísimo tiempo de que se va escuchando este rumor y hasta alguna noticia he visto yo que lo aseguraba 100%. Hablamos del Real Madrid. Hace ya mucho tiempo que mucha gente está pendiente de que si los grandes clubes españoles como Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia, Barcelona, etcétera, etcétera, pues se introducirán en los eSports. El único ha sido el Valencia mediante a su compañía de marketing, ¿no? Bueno, de eso no voy a hablar, pero sí que el Valencia, por ejemplo, se ha metido un poquillo con la puntita del dedo. Pero Real Madrid y Barcelona, que son los dos grandes de España, no tienen absolutamente nada. Y cada vez que salta alguna noticia que, aunque tenga que ver de forma indirecta con esos clubs, pues saltan los medios de comunicación especializados para poner... Yo creo que es un poco el clickbait, ¿no? La palabra Real Madrid o Barcelona supongo que aumenta las visitas y por eso se inventan ese tipo de noticias. Por lo tanto, el Real Madrid ha tenido que saltar a la palestra negando su incorporación dentro de los eSports. Para que no lo supiera, la noticia era que hace más o menos 12 días o por ahí, sobre que el Real Madrid entrará en los eSports, pero lo iba a hacer en China y con el juego FIFA Online 4 entrando en primera división de dicho país, de dicho videojuego. Pero básicamente lo desmentí de ellos. Claro, pensamos, joder, qué raro, ¿no? O sea, que se meta en un juego y además en Asia, o sea, el Real Madrid. Yo pensé, bueno, si eso es así, será para vender camisetas. Hombre, poca broma. En Asia son muy fanáticos tanto del Madrid como del Barça y tienen muchísimo peso. Pero normalmente el procedimiento es hacerlo en nacional y luego ya sé que hacen cosas fuera. O sea, si es la primera vez que te metes dentro de los eSports, tendría que ser en el propio país donde tú es tributas y no en el quinto coño. O sea, a no ser que sea un movimiento de marketing, como te he dicho yo antes, que era para vender camisetas o un poco más. Pero igualmente hubiera sido más perjudicial para el Real Madrid si lo hubiera hecho así que no beneficioso. No sé. Muy raro, muy, muy, muy raro. Pues mira, al final era tan raro que no es ni cierto. Pues mira. Pues ahí está. Por cierto, me gustaría hacer un hincapié a una de las respuestas que está dando uno de nuestros espectadores, que es Termi. Los eSports son tan oscuros y tan sucios por detrás de las pantallas que es imposible que no prosperen. ¿Estáis de acuerdo con esto? Muy duras esas declaraciones de Termi. Es muy hate, ¿eh? Yo creo que... Oscuros y sucios, pero ¿a qué se refiere? O sea... Ha cambiado mucho, mucho, mucho. Y Iñaki, yo creo que tú aquí tienes mucho que decir, ¿verdad? Hombre, si hablamos del caso de España, que es del que más puedo hablar, yo diría que sí, que está un mil... O sea... Ha cambiado mucho, mucho. Yo creo que muy poca gente que sea de All School se podía imaginar que se llegara a lo que está ahora en general, en la escena. Yo antes, por ejemplo, era una de las personas muy críticas con la escena competitiva española. O sea, he sido muy crítico con las ligas, he sido muy crítico con los clubs, he sido muy crítico con los jugadores y por eso mismo, porque no sé... O sea, era muy como del punto de vista de Termi, ¿no? Que así no se va a hacer nada, chicos. O sea, con las trameadas de patrocinios, con las trameadas de déjate ganar ahora esto, ahora lo otro. Y tengo aquí 50 clubes, 50 equipos con el mismo dueño y las ligas a lo mejor haciendo más caso a uno que a otro por los intereses económicos, etcétera, etcétera. Aquí en España sí que es verdad que han pasado cosas muy raras. Pero a día de hoy, con la suma de patrocinios muy importantes como puede ser a lo mejor el de Movistar, Vodafone... O sea, son compañías internacionales que las cosas las quieren bien hechas. LVP también se ha fusionado con MediaPro. SL ha cambiado mucho su directiva y ahora está absorbida como sería la SL Internacional. Ya no tiene tanta libertad para hacer lo que le daba la gana. Han habido muchos cambios en los últimos dos años, ¿no, Iñaki? Los he dicho así un poquito a lo general, ¿eh? Si me equivoco, pues perdonad. A lo mejor si no estoy diciendo exactamente qué es lo que ha pasado, pues perdonad. Pero quiero dar un ambiente generalizado en este aspecto. Ahora mismo no tiene nada que ver con lo que era hace tres años. Yo creo que la clave de lo que ha escrito Termi está en el no. Bueno, yo creo que se refiere a que es imposible que no prosperen porque cuando se está empezando a despertar cierto interés dentro de la escena de los esports se está viendo que se está profesionalizando, que como ha dicho Kani, las cosas se están haciendo mejor o como ha dicho Eska o Kani, si se lo cuenta a gente de la Old School no se creería lo que se está haciendo hoy. Yo creo que va por ahí. Va por el tema de que es imposible que no prosperen cuando la gente que tiene pasta y que lo que quiere es el beneficio de la pasta y tal. Es imposible que no metan mano. Yo creo que a donde va el no. El rollo, no solamente la gente que quiere pasta porque antiguamente también las trameadas era gente que quería pasta. ¿Sabes? Lo que pasa que era la... Sí, pero era gente que cuando se mete la legalidad. Tenía poder. Claro, era gente que a lo mejor quería pasta y le daba igual las consecuencias. Ahora no. Ahora hay multinacionales que las consecuencias no le da igual. Y quiere que todo sea claro y botella. Y que al mismo tiempo quieren su tajada. Y que al mismo tiempo quieren su tajada. Entonces cuando tú tienes una multinacional X que maneja tantísima pasta y que lo que quiere es su tajada y quiere ser los que tengan... Porque esto es como todo. El pastel está en medio de la mesa. El que antes le hinque el diente es el que el trozo más grande se lleva. Entonces, eso está ahí. Entonces, yo creo que Termi se refiere a que el que, entre comillas, más metadinero es limpio y al mismo tiempo más control en B tenga de la escena es el que va a promoverlo por interés propio. Yo creo que va por ahí lo que está diciendo Termi. No es que sea lo que yo pienso o lo que yo comparto. No sé si ha dicho algo más, pero claro, o sea, lo de... Sí, ha puesto un exactamente. Mira, por ahí lo pone exactamente. Ah, vale. O sea, que se refiere a eso. Se refiere a la típica película de los años 50 de los mafiosos con el boxeo de tirarte a la lona, ahora que eres famoso, para duplicar el triple de las apuestas que lo estás ganando todo, pues por ahí. Va por ese palo. Sí, claro, claro. Pero es que eso ya lo podríamos catalogar de lo antiguo, al menos en la escena española, porque ya ha cambiado y mucho las cosas. Solamente voy a poner un ejemplo. Antiguamente tú te podías hacer un club de eSports y ponerte un Twitter de club de eSports y no estabas ni con el nombre registrado, ni la marca registrada, ni... Si tenías, digamos, una dirección fiscal, ni hacías contratos, estaba todo el mundo cobrando en negro, o con periféricos, o con trameadas de aquí y de allá, o favores... Todo eso era el pasado. Ahora mismo, por ejemplo, tú no te puedes estar jugando una liga nacional, sea la UDP o la SL, si no tienes unas condiciones y si no las cumples, no puedes competir. Es así de fácil. Antes no. Antes aquí podía competir, yo qué sé, el grupito de amigos que se han puesto a una página web diciendo que son Club X. Bueno... Sí, pero ahora se juega con... Muy buena esa es la del nombre X. Ahora, entre comillas, es más fácil cumplir con todos esos requisitos si tienes un apoyo detrás de alguien económicamente fuerte, de una empresa, de una sociedad, de lo que sea, ¿vale? Económicamente fuerte, es más fácil que cumpla con todos esos requisitos. Al mismo tiempo, al ser una multinacional, empresa, sociedad X fuerte, puede jugar con las influencias. Entonces, digamos que no todo se basa en con qué pasta en B o a quién explotas o a quién no explotas o a quién pones a currar o no estás solo ahí. O sea, el rollo del crecimiento va por el otro lado, por el rollo de decir... Ahora se mueve el triple de pasta. Y del triple de pasta que se mueve solo hay un pico, que es el que tiene que ilegal, para que todo funcione. ¿Cómo consigo yo sacar mi beneficio? Pues trameadas de influencia. De yo me llevo bien y le rasco la espalda a fulanito porque es el que mañana me puede abrir la puerta de esta competición. Y como ya estoy funcionando en esta bien y de forma legal, pues ahora hago lo mismo porque no es ilegal establecer una relación con alguien. Eso no es ilegal. Eso es legal. Pero tú juegas con la potencia de tu marca. O sea, si tú llegas con una potencia detrás tuya, pues a ti te van a tener en cuenta porque vienes con la cartera llena. Y si encima yo llego dándote un abrazo, aunque sea un juda, pero si yo te llego dándote un abrazo, tú dices, hostia, es que fulanito de copa, que es el que tiene todo el potencial económico para que esto llegue a ser súper grande, ha venido, me ha dado un abrazo y me ha dicho que está súper interesado en participar. ¿Me entiendes? Yo estoy casi seguro que Termi iba por ahí. Y probablemente eso, por desgracia, ocurra. Porque lo turbio siempre ha existido. El ser humano es muy listo para eso. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque dentro de poco vendrá la sección de Gemma. Y os tengo que animar a que mandéis vuestros audios. Vamos a tener aquí a José, a Joan, que son los dos integrantes de Existence responsables de la sección de Pro Evolution Soccer. Que hace unas dos semanas se viajaron para jugar algunos torneos y nos vendrán aquí para explicar qué es lo que han hecho, qué triunfos han conquistado y los torneos que vienen de aquí adelante. Nos hará un pequeño resumen de tanto José como Joan de cómo va la sección de Pro Evolution Soccer aquí en Existence Televisión. O sea, que si queréis mandar audios, mandarlo. Y no solamente por... Que mola. O sea, a nosotros nos gusta muchísimo de que interactuéis con nosotros de primera mano. Igual que está haciendo la gente en el chat, que veis que más o menos hay una respuesta. Pero queda mucho mejor por voz. Ya que se le puede otorgar, pues eso, un tono, ¿no? Y es mucho más cercano. Bueno, no solamente tendremos ese beneficio, sino que también vosotros automáticamente entraréis en el sorteo de una taza de lime, la negra, la guapa, y unas hawkers. O sea, que no dudéis en mandarnos los audios al teléfono del programa de Existence Televisión, el 600-675-200, con el más 34 delante si sois fuera de España. Y si lo queréis recordar, pues solamente tenéis que poner exclamación teléfono en el chat y el Mobot, nuestro bot personal, os indicará el número de teléfono gustosamente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito de Counter-Strike, ¿os parece? Venga. ¿Os parece? Ahí con un pollo, ¿no? Pre-puber, que eres un pre-puber. Ya ves, tío. Por cierto, antes de decirlo en el counter, esa gente dice que no se ha enterado de nada de lo que he dicho. Y se ha enterado, lo que pasa es que le gusta el... Si le gusta bursar, ¿no? ¿Audios sobre qué? ¿Audios sobre qué? Sobre lo que queráis. Sobre el Pro-Brucking Soccer, sobre los torneos y lo que queráis. Los audios podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Luego, Kike, no lo pondrá en antena. O sea, no pasará el filtro. Y entonces luego tendremos contenido para hacer una sección al final del programa. Esa es la idea. No, a ver, esa no es la idea, esa es la broma. La idea es que preguntéis directamente. Lo mismo que estáis preguntando en el chat, lo mismo. O sea, hola, muy buenas, ¿sabes? Me gustaría saber cómo va, yo qué sé, el torneo de aquí adelante del Pro-Brucking Soccer. O a mí, yo mi opinión sobre este tema es esta. O sea, podéis mandar opiniones, podéis mandar preguntas, podéis mandar saludos. O sea, si no están fuera de lo que sería algo cordial, o sea, dentro del respeto, podéis mandar lo que queráis. Tanto ánimos, como saludos, como una opinión. Yo qué sé, si tenéis una propuesta de canción o cualquier espectáculo que sepáis hablar, no sé, a lo mejor os podéis chupar el codo, pues mandar un vídeo. Y nosotros lo ponemos en antena, ¿vale? Bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Qué tal? ¿Hablamos de un poquito de los bugs que han surgido en las últimas actualizaciones del Contra Strike? ¿Vosotros, que sois los pros del Contra? Me tenéis que decir que sí, por cojones. Ahí está muy bien, Seba. Bueno, tenemos creo que un vídeo en el que nos explica y hablan. Un vídeo de Muito, por cierto. Un saludo, Muito, si nos ves. Creo que no vas a tener tiempo de ello, pero bueno, si te dice, oye, mira, que te mandan un saludo en el canal y no está, pues bienvenido sea. Tenemos un vídeo de 4.233 donde Muito nos habla un poquito de un bug muy, muy, muy grave, ¿no? Dentro de lo que sería la escena actual del Contra Strike. Iñaki, ¿nos explicas? Para mí, creo que no llega al nivel del... Quien sigue un poco el Counter, seguro que sabe que en el anterior Major fue famoso por un bug del salto. No llega tan grave, pero se acerca. Se acerca, ¿no? Supongo que nuestro realizador os pondrá el vídeo en mute. No oiremos la preciosa voz a terciopelada de Muito. Pero sí que vamos a explicar un poquito el problema, ¿no? El problema viene, Iñaki, de un mod, bueno, el típico mapa que te descargas que está un poco modificado, ¿no? Sí, tú te voy a meter en un servidor de zombies, ¿vale? Que es un modo de juego con muchísimos. Y ahí, por algún motivo, pues cambia el molotov del juego, ¿no? Que lo estáis viendo ya en pantalla. Yo también. Ese molotov tiene muchas menos llamas y menos opacidad que el molotov estándar del juego. Y le falta también el humo negro que suelta. Sí, 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 sí. O sea, a ver, básicamente ves todo. Claro, es transparente. O sea, la problemática es que el molotov normalmente de normal tiene como una áurea negra de humo y de partículas que no ves con la misma facilidad que con el molotov que está en el de zombies. Entonces, si entras en el de zombies y luego lo usas en el normal, se te queda ya para siempre. Y además es indetectable porque me dijiste, ¿no, Iñaki? Sí, básicamente. A ver, es indetectable en el sentido de que se han visto jugadores que tiran un molo donde antes no se tiraba un molo y se ponen a disparar. Entonces, ahí como que sí que sabes que lo están haciendo, pero... Bueno, pero siempre está el rollo de, no, yo tengo una game sense impresionante. Y bueno, en el vídeo hay otro bug, pero este ya sí que es detectable 100%, ¿vale? Entonces sí que afecta al matchmaking, pero al competición, bueno, creo que afecte. Y es básicamente que poniéndote en determinadas posiciones donde igual van, o sea, un compañero tuyo se pone en una posición y tú tiras un humo y atraviesa las paredes. ¿Cómo? Vale, sí, que hay humos que atraviesan las paredes ahora, si haces una serie de cosas. Pero claro, ese ya no lo considero tan importante porque en competitivo no lo puedes hacer, ¿sabes? O sea, obviamente, si te ven que haces eso, pues ya está, has perdido el partido y ya. Sí, claro. Pero bueno, eso también es... ¿Y lo del molo sí se puede hacer en competitivo o no? Sí, porque no puedes saber si alguien lo está haciendo. Claro, tú piensas que en competitivo tú ves lo que tienes en tu ordenador. O sea, en el modo espectador verás el molo normal, pero el jugador verá al moro el seteado. O sea, el moro, ¿no? Sí, al moro. Eso, perdón. No, son molos, eso, eso, son molos. Vale, vale, vale. El molo, el molo. El molo. Y eso se... Es el moro narrado en chino. Gade sabe estar enfadado porque dice, si el otro día jugamos al counter y no me lo explicaron y no lo hicimos. Claro, claro. ¿Por qué no me dijisteis nada del molo? Yo lo hubiera tirado de esa forma y hubiera visto llegar la gente. No, pero ahora, ¿esto se consideraría cheats o no? No, son trampas. Eso es, esa es a donde yo quería llegar. Sí, claro que son trampas. Yo para mí, trampas... Es un fallo del juego. ¿Por qué? Si el fallo... Exactamente, si el fallo del juego, ¿por qué es una trampa? Vale, me explico. O sea, para mí, trampa es aprovecharse de cualquier problema externo o problema del juego para sacar ventaja hacia tus rivales. Esto sí que es verdad, que el origen, o sea, no sería tan grave como, por ejemplo, que tú pagues 500 euros para un cheto en el cual, pues, estás ya, vamos, o sea, ahí no hay tu tía, ¿no? O sea, eres tú el culpable. Pero bueno, descubres que hay un problema en el mapa, ¿vale? Que, por ejemplo, lo de los boostings y pum, y de repente atraviesas los muros. Porque en un pixel, si saltas en ese sitio, atravesas los muros. ¿Tú en un competitivo te pondrías a atravesar un muro y a matar a través de las paredes? O hacer lo que antiguamente se llamaba el shark, el sharking. O sea, lo de meterse debajo de la tierra y matar debajo de la tierra. No lo harías, porque te descalifican. O te anularían la jugada. Es lo mismo. O sea, tú te estás aprovechando de un bug o de un fallo del juego, pero para tener ventaja hacia tu rival. Por lo tanto, es cheto. Can y Cat, lo que tú estás diciendo es contradictorio a la opinión de directamente Valve, donde en el anterior Major, como decía, en el bug del salto, para quien no lo sepa, había un bug en el que tú, sobre todo de CT, lo podías utilizar de cualquier bando, ¿vale? Pero de CT es donde más, bueno, bueno, un afterplan. Cuando más rédito le sacabas. Tú saltabas de una manera concreta, ¿vale? Que era como agachándote en... Saltaría y agacharse. Sí, saltaría y agacharse en un momento concreto. Y tú veías, pues por encima de un muro, por ejemplo. Y tú veías, por ejemplo, en Banana, en B, veías a los rivales. Pero el rival no te veía a ti. O sea, tú sacabas la cabeza, pero para él realmente el modelo no había sacado la cabeza. Y ya está, ya tenías todo el... Pues Valve dijo que sí, eso es un bug, pero era válido. Y en alguna ronda se usaron, y pues lo usaron, y luego simplemente llegaron a un acuerdo de caballeros de no utilizarlo durante el resto del torneo. Pero no estaba prohibido. Pues... ¿Haces aquí que si la propia organización desarrolladora del juego te dice que no está prohibido o qué? Ah, entonces ahora, desde mi desconocimiento, ¿vale? Y para todo el que sea igual de cerebrado que yo, yo entiendo los cheats como algo ajeno al propio juego que tú le inyectas. Que tú le metes. Exactamente. A ver, eso sea... Al final la palabra... Yo pregunto porque... Al final la palabra ha evolucionado con eso. Realmente la palabra cheats, o sea, es trucos. Es como en español llamarle trucos. O sea, y truco es cualquier cosa que tú haces, cualquiera, para tener ventaja. Sea un comando en consola. Pero es una cosa del juego. Claro, pero a ver, luego qué pasa que la evolución ha ido hacia que los programas externos para tener eso, ventaja, se le llaman popularmente cheats. Y a los que usan esos programas, cheaters. Por ponerte un ejemplo que me lo voy a inventar ahora mismo. Imagínate que yo me sé un truco dentro del mapa o ando sin ningún componente externo que es ponerme en una caja de una forma completamente estratégica que siempre funciona 10 de cada 10. Si lo puede hacer todo el mundo, está bien. No, 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 a ver, habrá un límite, ¿vale? Por ejemplo, estoy leyendo por ahí que dice, hasta Kani, el bunny hop es un truco también. No, ¿vale? No. O sea, porque eso no es un fallo del juego. Eso no son trucos, eso no son fallos. Eso son estrategias. Claro, hay cosas que tú, ¿vale? Porque eso, a ver, eso lo pueden hacer todos los jugadores. Pero yo me refiero, por ejemplo, meterse debajo del mapa, meterse encima del mapa, meterse entre las paredes. A eso es a lo que me refiero. Que tú detectes un bug muy grave en el juego y le saques provecho. Claro, pero entonces, ejemplo, te voy a poner un one way en el Counter Strike que también es un truco. ¿Qué es un one way? Sí, pero eso es un truco válido. O sea, no se me entiende. Ya, pero ¿por qué es válido? Si es un fallo, lo puedo realmente. Lo puede hacer todo el mundo. ¿Y qué? Pero no debería ser posible que un humo en un mapa le dé ventaja a uno y a otro no, porque sí. A ver, vale, te lo compro. Comparado con todo lo que estamos hablando. Yo lo veo exactamente igual. El juego es el que tendría que decir qué se puede hacer y qué no. Y para quien no sepa lo que es un one way, vale, es tú tiras un humo en el mapa, vale, en una zona específica. Y si cae en ese sitio concreto, te puedes poner en una posición en la que tú ves al rival y el rival no te ve a ti. Vale, pero ves, todo el mundo puede hacerlo de color. No, todo el mundo no. Todo el mundo que entre en el mapa de los zombies. Pero eso es enseñarlo. Igual que el triple boost, ¿no? Que ha puesto, por ejemplo, si te sito por ahí por el chat. ¿El triple boost es trampa? No, el triple boost no es trampa, ¿no? No es trampa, ¿verdad? Porque es una cosa que se puede hacer perfectamente con la mecánica y la física en el juego. Él está hablando de Love Meister. Lo que pasa es que para hacer el boost de Love Meister famoso, el primer pixel walking. Y el pixel walking sí que no está permitido. Pero veis, ahí es lo que dice Iñaki. Aprovecharte de un pixel que se le ha quedado por error al que ha diseñado el mapa y en el cual te subes cuando es un sitio en el que te haría no estar pensado para que te subas. O sea, el juego está diseñado para que el triple boosting, el de arriba del todo, se caiga. Pero claro, cuando hay un pixel que te hace tope, entonces ya no te caes. En un sitio de mapa en concreto que le puedes sacar del mapa. Hay un pixel físico que no debería ser. ¿El qué? No, no, no. Pero a ver, se está liando que flipas, ¿eh? Cani, ¿eso no es ilegal? No, no, no estamos hablando de lo mismo. A ver, una cosa, una cosa. Tú puedes hacer el triple boosting. Lo puedes hacer. Sí, pero lo que no es el que es aprovecharse de ese pixel, quiero decir. O sea, eso al final lo quitaron. No, el pixel simplemente es que para hacer el boost que hizo Love Meister... Fanatic en aquella semifinal, ya no me acuerdo lo que era, cuarta semifinal. Se aprovechaba, saltaba a un sitio en el que no estaba pensado para saltar. Si no hubiera estado eso y lo hubieran podido hacer desde abajo, habría sido válido, sin ningún problema. O sea, el problema no está en hacer un boosting. Tú puedes hacer todos los boostings que te da la gana. De cuatro, si ya no estás de cuatro, no me vas. Es aprovecharse de una parte del mapa. Es lo que es ilegal. No, no. Es ilegal el pixel walking. Coño, es lo que te estoy diciendo. No, tú le has dicho lo del que se choca arriba. No tiene nada que ver con el que está arriba. Nada que ver. Entonces, ¿qué es? Estaba, el problema es el que estaba abajo del todo. El que estaba abajo del todo estaba encima de un sitio en el mapa que no te podías poner. Vale, vale. Ahí está. Mira, de hecho, en la 1.6 el pixel walking más famoso era en escalera de 2. Te busteabas a 1 y te ibas corriendo por las cornisas del mapa donde en teoría no te podías colocar. Eso es pixel walking. Coño, pues a eso es donde voy yo. O sea, vale, que a lo mejor ha habido un fallo de comprensión de si era el de arriba o el de abajo. Pero a donde voy es ahí, que es lo importante que quiero debatir. O sea, no te puedes aprovechar de las cosas del mapa y normalmente el propio juego o los propios responsables del juego es el que determina sí o no. Claro, pero hay un reglamento. Pues ya está. Pues a eso es donde voy. O sea, por ejemplo, no nos tenemos que comer nosotros la olla de si el one way se puede hacer o el... No, no, pero si eres tú el que se ha comido. Porque tú decías que lo del salto sí. Cuando lo del salto, como te digo, no eran trampas. No, perdona, yo no he hablado del salto, Iñaki. El bunny, el bunny. Bueno, has dicho que aprovecharse de cualquiera el bunny, ¿no? El salto bugueado. Que aprovecharse de bugs del juego es hacer trampas. Exacto, pero del mapa. O sea, yo he hecho un ejemplo. Lo del shark, lo que antiguo antes se llamaba shark, ¿no? Creo que se llamaba. Lo de ir por debajo del mapa matando a la gente a través del suelo. O también lo del techo. A eso es a lo que me refiero. Aprovecharse de bugs del mapa para tú tener ventaja hacia tus componentes. Pero no cualquiera. Yo también digo trampas. Yo cuando jugaba algo récon había, por ejemplo, un mapa que había un bug y si me pillaban haciéndolo se metían conmigo. Para ti, no hagas trampas. O yo cualquiera. Claro, eso son trampas. Yo para mí sí que es trampas. Que es muy fina porque, por ejemplo, el One Way en el Counter Strike a mí me parece que cumple varias cosas. Que cumplen otros bugs. Los cuales sí que se han considerado bugs y este no. Yo creo que hay algo simplemente subjetivo. Que hay unas personas que deciden y ya está. Claro, pero es que es el propio juego. Pero en eso te lo compro. Entonces, lo que tú dices de que hacer trampas es lo mismo o similar a chetos y demás. Pues yo creo que tampoco llega a tal punto. Porque al final es aprovechar mientras no esté prohibido. No es lo mismo conscientemente. Mientras no esté prohibido, no, porque os parece bien que haya un reglamento en el que se dice que una cosa está permitida o no. Pero si alguien encuentra algo que está dentro del juego sin usar nada externo, ojo, sin usar nada externo, por sus méritos, consigue descubrir una cosa en el juego y la aprovecha. Y no está prohibida. Si luego la prohíbe, es otra cosa. Hay tu conciencia. Claro, automáticamente, a ver, automáticamente la comunidad entra en debate de, coño, tienes ventaja, cabrón. A mí el juego tal. Entonces, el que tiene que ser juez es el propio juego. Claro. Vale, ahí yo ya no me meto. Pero es que depende del caso. Habrán casos que dices, coño, pues sí, mira, es un skill. Como por ejemplo el one way. Pero subirse en un tejado y atravesar todo el mapa volando, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues eso sí que es un cheto. Pero igualmente todo eso lo tiene que ser el juez, no tiene que ser la comunidad. Yo creo que sí, yo creo que no. Tiene que ser el juego. Pero sí que se puede poner en debate. Pero bueno, vamos a avanzar un poquillo porque se nos va el tiempo encima. Que ya creo que vamos teniendo los invitados. A falta de que venga Adrián, ya vamos teniendo poco a poco los invitados aquí. Por cierto, Quique me ha dicho que no. Bueno, ¿qué problemas hay en los invitados que vienen ahora en la sección de Gemma? Quique, dímelo por línea interna. Vale, pues yo voy haciendo tiempo para que lo pueda solucionar, ¿vale, Quique? Vamos a hablar un poquito de otro bug que lleva mucho tiempo dentro de lo que sería Counter Strike. Y parece ser que ya han encontrado una solución, ¿no, Iñaki? Vamos a hablar un poquito de lo que sería la hitbox de la famosa Nuka. Esto es algo que nos ha cabreado muchísimo a los jugadores de Counter Strike durante... ¿Cuánto tiempo? Siempre. No sé si a lo mejor en el 1.6 o en el Source había estos tipos de problemas porque yo no los he jugado. Pero sí que en el Counter Strike ha habido mucho tiempo que disparar por detrás a un jugador a la cabeza... Muchas veces no lo matabas de insta-kill, cosa que tendría que ser bastante evidente, porque tenía como una especie de fallo en la hitbox de lo que sería la Nuka, como una chepa de los jugadores, en el que hacía que no fueran unas muertes limpias. Háblanos un poquito de esto, Iñaki. Pues todo el mundo que siga un poco el Counter Strike habrá visto escenas en las que dice, tío, si le has dado la espalda, no sé qué, en la cabeza y no le mata. O sea, es algo muy habitual. Básicamente es porque el hitbox no está bien, al menos no refleja bien lo que tú estás viendo en las texturas. Y bueno, ahora no vende Valve que eso se va a solucionar. También están haciendo cambios en Nuke, que se ve que tienen algunos problemas, ¿no? ¿Han quitado la habitación de Tóxico? ¿La han quitado? A ver, Nuke ya viene de varios cambios y yo no sé cuánto más va a seguir, porque... ¿La ventilación? ¿Hola? Pero bueno, esto es como todo. Sí, 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 sí. Han cambiado de lado, o sea, quiero decir, la gente que tuviera muy bien mirado Nuke, pues otra vez a mirárselo. Por cierto, le voy a decir a Kike, el realizador, que hay cuatro imágenes, ¿vale? Pon las cuatro. No sé si eres consciente, ¿sabes? Que hay cuatro imágenes... Sí, pero también esto es importante, lo que nos apunta Lembo en el chat, de que todavía esto está en beta. No lo han subido. Claro, pero supongo que lo ponen para ver cómo reacciona la comunidad, porque estos cambios son gordos. Mira la ventilación, ¿no está? Bueno, pero es que Nuke lleva haciendo cambios, entre comillas, gordos, de toda la parte de abajo, estos últimos tres meses. Vale, en la última foto no sé distinguir un poquito cuál ha sido el cambio. La última foto... Sí, el silo de en medio donde se planta, han puesto una... Como una valla, o sea, un hueco, ¿no? Sí, antes se veía el hueco a mitad. Claro, han puesto como una valla que... Ahora está tapado. Exacto, para que no puedan los AWPs tener control hacia la zona de main, ¿no? Sí, bueno, te cambia el meta de la zona, básicamente. Sí, 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 he visto la plancha, pero digo, no vaya a ser que haya otra cosa. En todos los mapas, en cualquier juego donde influya mucho el conocimiento del mapa, este tipo de detalles, aunque pareja una tontería, luego afectan. O sea, son detalles y matices que te pueden significar una ronda importante. Bueno, pues lo de la hitbox. Gemma y a lo mejor Gades no tenéis mucha idea de lo que estamos hablando, ¿no? No, yo escucho y... Vale, pues mira, tú Gades, que estás aprendiendo a jugar un poquito al Counter Strike, sabráis, o bueno, sabéis distinguir lo que es la hitbox, ¿no? Eso vamos a empezar por ahí. Sí, eso sí. Vale. ¿Habéis visto alguna vez, por ejemplo, en la ronda de pistolas que la USP mata de un tiro en la cabeza? Correcto. Vale, pues si pillabas, o sea, la hitbox, sabéis que está dividida por diferentes, es como un esqueleto, o sea, realmente el personaje está dividido en esqueletos que son como cuadrados, ¿no? Rectángulos, en realidad. Como si fuera, ¿sabes? El típico 3D no guarro. Pues eso es la hitbox. Entonces, la hitbox de la cabeza siempre ha tenido problemas de detección. Aunque la bala le den la cabeza, no detectaba el juego como que era cabeza. O sea, a veces detectaba que era como hombro o torso. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? O sea, justamente donde se unen la hitbox de la cabeza y el torso, hay un problema. Hay como una extensión que interfiere la parte trasera de la cabeza. O sea, de frente lo pilla bien, pero de espaldas no. Hará un año y medio, dos años, creo, no sé, ahora tiro de memoria, se hizo un cambio en las hitbox del juego entero. O sea, se cambiaron totalmente la forma de caminar, la forma de los muñecos, precisamente para arreglar problemas de las hitbox. Que fue justamente, aquí los más antiguos lo recordaréis, cuando también cambiaron la forma de desfusar las C4s. Antes las C4s las desfusabas como mirando al suelo. Y cuando cambiaron esa hitbox, también cambiaron la forma de desfusar con los famosos cables que iban de la mano, o sea, del aparato del defuse, que era como un tester a la bomba. Antiguamente era como unas alicates, ¿no? Y ya está. Y simplemente pues agachaba y punto. Pero claro, con que la hitbox falla mucho con los personajes que están agachados, porque en ese momento las físicas, digamos, de las hitbox de cabeza, torso, manos, todo se deformaba un poquillo, pues se le iba la castaña al juego que flipas. Pues bueno, simplemente parece que lo van a solucionar y a ver si es verdad. O ver, nos dicen, ortoedros, rectángulos en 2D. ¿No, 2D? Sí, que son hitbox 3D. Claro, que la hitbox es en 3D, entonces está formada por diferentes ortoedros, no por rectángulos. Ahí está. Vale, sí. Joder, estáis con el mi-mi-mi-mi. Sí, ahí está la RAE, está aquí la RAE, está aquí el de la RAE, que no nos equivoquemos, hombre. Bueno, pues para terminar y darle tiempo a nuestros invitados que van a estar aquí hablándonos un poquito de ProBlución Soccer, Quique, por favor, informame de cómo van las cosas. Vamos a terminar hablando de una noticia bastante, bueno, llamativa. Ayer, el MSI, bueno, ayer, claro, no sé cuándo fue esta noticia, el 16, o sea que más o menos hará unos 5 días, el martes, el martes, MSI superó los 56 millones de espectadores, ¿eh, Rubius? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pero aquí es donde el titular llama la engaña. Ahí es donde te doy el pie a ti, Iñaki, que digas, bueno, 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 vamos a contaros la verdad. Aquí están las noticias, ¿no? Y ahora os vamos a contar la verdad. Cuéntanos un poquito, Iñaki, ¿por qué es engañoso este titular? Bueno, a quien no lo sepa, este era un torneo de League of Legends. ¿Vale? Muy importante. Donde se juntaban muchos equipos, o sea, los mejores equipos de muchas regiones diferentes. Y por lo tanto, pues obviamente sentirle que haya mucha audiencia, ¿no? Pero, alguno dirá, hostia, ¿y dónde estaban esos millones en Twitch? Vale, pues no lo estaban, porque básicamente esta noticia hace referencia a la audiencia total, de la cual el 99%, sí, 99% es audiencia de China. De hecho, el siguiente streaming, o sea, el siguiente país que más viewers ha tenido es, bueno, no sé si está por idiomas, en idioma inglés, 233.542 espectadores. Eso es más real. Y, por lo tanto, pues eso, básicamente quiere decir que China gana. Pero gana por mucho, pero es una barbaridad, o sea... Dicen en el chat que hoy ha superado los 127 millones. ¿Dónde 126,5,8 son chines? Son en China. ¿No? Según lo que acabas de decir, Iñaki... Pero hay otra lectura, o sea... O sea, se refiere a los Twitch de China. En China lo han visto... La audiencia, la audiencia. La audiencia, pero supongo que en China tendrán otra plataforma. Claro. Sí, sí, sí. Claro. En China ya sabéis que todo es diferente. O sea, ahí tienen... En vez de Amazon, pues tienen el... ¿Cómo se llama? El Alibaba, ¿no? O algo así. En vez de Google tienen... Yo qué sé. ¿No tienen Google en China? No. No, funciona todo. China es un mundo aparte. Es un mundo aparte, ya veo. Económica y socialmente. Bueno, a lo mejor me vengo muy arriba, pero yo creo que es así. Es mi opinión. Y todo, o sea, el funcionamiento que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en Europa, Estados Unidos, o sea, en el capitalismo aquí occidental. Estamos acostumbrados a que Google mande, Facebook mande, YouTube, ¿no? Tal. Pues en China tienen todas esas plataformas, pero con otro nombre. O sea, son empresas que solamente trabajan en China. Con que tienen tantos millones... Ojo, también nos dice Overcraft. ¿Chinos o bots chinos? También puede ser. Eso desde aquí es difícil de comprobar. Ya. Pero bueno. Es tan fácil como repartir de móviles a los niños. Pues que igualmente me parece una barbaridad. 56 millones. Imaginemos que es una plataforma Twitch en China. Pero a ver, Gemma, es que también tienes que ver el contexto. En China, a lo mejor 56 millones es un barrio de una de las grandes capitales. A ver, tampoco. No sé. Eso es bueno. No, pero sí que es verdad que hay ciudades con 20 millones de habitantes. Claro. No, sí, así que es la población. O sea, es donde más poblaciones hay. Habitante, ¿no? Habitante por metro cuadrado. Pues es brutal en comparación a lo mejor a lo que... Y luego también, pues por cultura también, ¿no? Sí, a lo mejor ahí los e-spos los tienen más a mano, ¿no? Más al día a día. Y allí, pues claro. Pero igualmente me parece muchísimo. Pero bueno, ¿lo veis como algo positivo o algo negativo? ¿Cuál de las cosas? ¿En qué China sea de las más vistas o...? Sí, los datos en general. Hombre. De este evento. A ver, los datos son espectaculares, los visualizaciones. Pero aunque sea en China, supongo que es positivo. ¿Cuánto has dicho que en España? ¿O has dicho en Europa 200.000 o algo así? Es que... El idioma inglés. El idioma inglés. Creo que está por idioma. En español, por ejemplo, pone 24.000, más o menos. ¿24.000? Ah, en español. Bueno, yo estos días he estado viendo el MSI, por ejemplo, desde Twitch España. Sí, esto, ojo, es solo de un día, ¿eh? O sea, no de... Y tenía las veces que lo veía yo 16.000, 15.000 viewers. Yo creo que está muy bien para lo que estamos acostumbrados. O sea, para lo que es en España, está bastante bien. En China ya, pues, una barbaridad. Pero no está nada mal, creo yo, vamos. Yo creo que sé por dónde vas, Iñaki. O sea, lo de... ¿Es buena o mala noticia? Yo creo que es buena el titular de tantos millones. O sea, ciento y pico millones siempre es bueno, ¿no? Para a lo mejor los que no sepan de lo que estamos hablando de los e-sports, pues, les llame la atención y miran la noticia y se interesen por lo que se diga al sector. Pero lo malo es que es en China. Y que nos pillan muy, muy lejos. O sea, ¿por qué en China y en Asia están avanzando tanto en este aspecto? O nos están timando tanto, no lo sabemos. Yo creo que tiene que ver mucho la primera parte. O sea, es algo social. O sea, los deportes electrónicos en China y en Asia en general están avanzando muchísimo. Y en cambio, aquí en Europa y Norteamérica o Sudamérica, pues, vamos a pasos de tortuga a comparación de ellos, ¿eh? Ojo. Y entonces, eso sería una noticia mala. Sería un contraste bastante malo. O sea, que sería como una noticia agridulce. ¿Cómo? Sí, depende de por donde lo mires, es bueno, depende de por donde lo mires. Pero Iñaki lo ha pillado. A ver, pues, yo no. Es que es muy malo el chico. Claro. Son los míos. Todos son en sí. Agridulce. Sí, lo tendría que haber pronunciado así. No, pero no me ha llegado tanto. Agridulce. No, ¿vas por ahí, Iñaki? Por el chiste, no, pero... Ah, pues lo de noticia buena o noticia mala. Pero mira, la gente que nos dice por el chat, por ejemplo, Mister y acaba de poner, porque Iñaki nos ha dicho 20.000, me parece muy poquísimo. Y Mister dice, estás jugando al PUBG con 47k de views ahora mismo. Yo ahí lo dejo. ¿Dónde lo has leído eso? Que esto es lo que, en el chat de Twitch. No lo veo. ¿Otro canino está? Pero me refiero, es que eso ya lo hicimos, ese debate un poco de influencers versus eSports. Claro. Es en el que vino Ulises y Anouk. Y estuvimos hablando de la problemática de, ojo, que tiran muchísimo más los influencers que el propio eSport. Entonces, ¿qué es lo que tira? ¿El deporte? ¿O que un tío te diga, vente a ver esto? Que, es que no quiero hacer la comparativa a esto, pero me ha venido a la cabeza, no que, no es que... Dilo rapidito, por si nos va de tiempo. Ah, vale. Recuerda que tenemos tu sección, Gemma, que viene ahora. Ah, sí, 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 sí. Vale, vale, pues va, dale, dale gas. Ah, sí. Sí, no, pero a ver, acaba de hablar, que me parece importante. No, 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 eso iba a hacer, me estaba imaginando, no, no, no es importante, me estaba imaginándome, por ejemplo, a los dos grandes del fútbol, a Cristiano Ronaldo y a Messi, haciendo como un torneo yo a esa parte, ¿qué tendría de más audiencia? ¿Una Champions o un partido que hicieran el equipo de Messi contra el equipo de Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Es que no es lo mismo, porque si Cristiano ya juega, sí, o sea... Sí, pero me entiendes lo que es eso. Influencer, ya, pero si el jugador es influencer, es como bueno, o sea, allí ya no hay... El problema está en que cuando el influencer es externo al juego. Claro, que no es profesional en los juegos. Claro, aquí sería como, imagínate yo que sé, es que no sé qué influencer es de fútbol. Lo de los influencers es porque la peña vea aparte, o sea, porque no vea solo la escena competitiva, sino que busque también la diversión, es decir, él está entretenido mientras ve algo y en vez de, pues yo qué sé, en vez de ponerse un programa en la tele que no le llama la atención porque no es de su mundo, ¿no? En plan del gaming ni nada de eso, pues se mete en Twitch y busca un influencer, un streamer que esté petándolo y entra ahí por la diversión, por el entretenimiento. Y luego está el esport. O sea, yo creo que por desgracia ahora mismo en España nos está funcionando de esa manera. Que la peña le tira mucho el influencer por el entretenimiento y le tira menos la parte competitiva. Yo creo que la gente hoy en día está educada para no tener opinión propia y se la transforma y se la bebe de me gusta tal persona, lo que diga tal persona va a misa y así ya no tengo que pensar yo. Pues sí, pues sí, te lo compro también. O sea, eso se ve en todas partes que el efecto masa del grupo que le pone la etiqueta de que este tío es un crack y tiras para adentro, ah sí, pues sí, pues bueno, pues ya no hay nada más en el mundo. Pues sí, pues eso pasa. Bueno, Gemma, creo que ha llegado tu momento. Vamos otra vez a la sección donde no hay cabecera. La actualidad del club. Hazlo tú, Gemma, hazlo tú. Haz la cabecera. Actualidad del club, señores. Hola, el chat me tiene que ayudar a buscar títulos, a pensar títulos. Está bien, la actualidad del club. Ya, pero queda muy... Tenemos que buscar algo más guay. Ya lo pensaremos, que Galdis nos ayude ahí un ándaro english. Con voz del locutor de radio. Con voz del locutor de radio. Que lo haga Kike. Que diga la actualidad del club con Gemma de Güell. A las 21.40 hora nacional, 20.40 hora canaria. Y ya está. Perfecto, eso ha sonado muy de la COPE, tío. ¡Claro! ¡No! Yo también te quiero. No, pero... Sí, sí, o sea... Bueno... Bueno, no he dicho nada, pero me ha sonado a eso. Bueno, pues sí, vamos con la actualidad del club. Y hoy vamos a hablar sobre el PSP Pro Evolution... No me jodáis. Sobre el Pro Evolution Soccer. Y para eso, pues, hoy tenemos a dos invitados... Un momento, Gemma, un momento. Perdona que te interrumpas, Gemma, porque... Bueno, la madre que me parió. Perdón, porque sí que es verdad que hay una cosa que se me ha olvidado, que es despedir a Gades. Gades, nos vemos luego. Ah, que se nos va a Gades. En el Airborne. Sí, como soy de la COPE, ya pasa de mí. Como de la mierda y esas cosas. Venga, venga. Luego, cuando pongamos Radio Olete, volvemos a llamar. ¡Eso es! Voy a... Pues la primera... Por favor, bueno, nada, venga, me voy. Ya, luego hablamos en el... Venga, Gades, un saludo.